¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba yo con mis cosas de alienada oprimida, alucinando con todo el caso de Johnny Depp y de Amber Heard. ¡Madre mía, qué movida! Tenéis un montón de vídeos en mi canal secundario y un directo súper especial que hicimos Juanito Sei, Pablo Arcadia y yo hace pocos días. Si queréis saber todo, todo sobre este caso, os recomiendo encarecidamente seguir sus canales porque este caso es... ¡Madre mía, es una locura todo lo que está saliendo a la luz! Bueno, en estas andaba cuando he ido a aterrizar a unas noticias relacionadas con el mundo del anime que la verdad que me han volado la cabeza. Ambas las recogió el excelentísimo portal Somos Kudasai y este sería el primer titular. Desde TikTok acusan a Spy X Family de sexualizar a Anya. ¡No, no! ¡Es que no! ¡No! ¡No puede ser esto! Como hago siempre que nos topamos con una franquicia que no es hiper mega conocida, os explico brevemente de qué va. Spy X Family es una historia de manga creada por el mangaka Tatsuya Endo y que comenzó su andadura en 2019. Dicha serie obtuvo una adaptación en forma de anime que se está empezando a emitir este mismo mes. La historia nos cuenta las aventuras de un agente secreto que debido a una importante misión se ve obligado a formar una familia con una asesina y adoptar juntos a una niña. Lo que ninguno de los dos sabe es que la niña, que les ha tocado el suerte, aparte de ser bastante traviesilla, tiene el poder de leer la mente de los demás. Ahora que ya hemos sentado la premisa de aquello de lo que vamos a hablar hoy, ya están hechas las presentaciones. Así que ¡adelante con la intro! ¿Qué es la serie de anime? Anja no es ningún personaje secundario adulto ni nada de eso. Anja es la niña protagonista. ¿Quién ha llegado a tan grave conclusión y cómo? Bueno, veámoslo. Esta semana la franquicia de SPYX Family ha estado en tendencias no solo por el primer episodio, emitido el pasado 9 de abril, sino por una crítica en video publicada por el usuario de TikTok, arrobaantarcticite1. El usuario en cuestión compartió un video con la escena de Lloyd Forger cargando a su hija adoptiva Anja Forger, después de enterarse que fue aprobada en la academia, y escribió, odio la forma en que sexualizan a la niña en el programa cada vez que está con su padre. Su justificación es que Anja Forger se sonroja en la escena, lo que significa que la están sexualizando. Por supuesto, el infructífero intento de afectar el prestigio de la franquicia fue recibido con escepticismo por parte de los fanáticos, quienes han comenzado a ridiculizarlo en redes sociales y comentando en el resto de sus videos. Vaya, vaya, tenemos un nuevo récord. A lo largo de este canal hemos visto quejas absurdas sobre sexualización en series y películas, pero definitivamente esta se lleva la palma. Es que esto ya no es que sea ridículo, como dice el artículo, es que es absurdo y carente de la más mínima pizca de sentido. Y si creéis que estoy exagerando, vamos a ver el TikTok que lo ha iniciado todo. ¿Qué rayos es eso? ¿Vosotros veis por alguna parte algo mínimamente parecido a la sexualización? ¿Vosotros veis algo que no sea a un padre cogiendo en brazos a su hija y levantándola? Pero es que aquí ni siquiera hay una lógica absurda que desmontar. Lo más parecido es el comentario de que Anja se ruboriza cuando su padre la coge en brazos. No obstante, por si el hecho de que a una niña la pueda emocionar que su padre la coja en brazos y le muestra afecto no te vale, el contexto va un poco más allá. En esa escena, Twilight, el espía protagonista, está felicitando a Anja por haber sido admitida en la academia donde va a estudiar, lo que explica mejor que se sonroje. Porque sí, mientras que en la ilustración occidental mostramos la alegría con sonrisas, en el anime es muy corriente ilustrar este sentimiento con el personaje sonrojándose. De ahí a la excitación no es que haya un océano de separación, sino por lo menos, por lo menos once y medio. No obstante, siendo magnánimos, puede entender que esta persona haya confundido a un padre abrazando a su hija por un logro académico con una actualización, ya que, seguramente, esta persona jamás ha sido felicitada por un logro ni abrazada por su padre y no tenga la referencia para saber lo que es. Y ojo, porque esto no es algo que me haya sacado yo de la chistera. Resulta que esta tremenda estupidez generó un montón de respuestas, aludiendo al tópico de que quienes se quejan de estas cosas es porque no tuvieron figura paterna. Ante estos comentarios, esta persona que publicó este vídeo en TikTok acabó por reconocer lo siguiente. ¿Pueden dejar de hacer bromas sobre mi padre? Él me dejó cuando tenía tres años, así que realmente no es gracioso. No se podía saber. Como no puede ser de otra forma, esta entrada de Somos Kudasai se ha llenado de comentarios y tengo que decir que aquí han estado más enojados de lo habitual. Pero es que no es para menos, pues las acusaciones de sexualización habituales que exageran y sacan cosas de contexto ya cabrean lo suficiente de por sí. Pues mucho más si esta acusación viene sin ningún tipo de argumentación, señalando sin más una escena random. De verdad que una parte de mí no descarta que estemos ante un master troll que nos está engañando a todos, porque me cuesta creer que a alguien se le pueda ir tantísimo la cabeza. Porque este TikTok habla más, pero mucho más, de la persona que lo ha hecho que de la serie a la que señala. Ver sexualización en una escena que no tiene nada que ver con el sexo, ni el más mínimo componente sexual te describe más a ti que al tema del que estás hablando. Y lo que nos dice, pues, no es nada bueno. Nos dice que esta persona está obsesionada, que percibe la realidad de forma distorsionada y nos señala por no ser partícipes de su locura y ver el mundo a su manera. Lo que ha pasado con este usuario de TikTok es la representación de un famosísimo chiste. Un psiquiatra le está haciendo el test de Rorchar a un paciente y este no para de ver escenas no por gráficas en cada cartulina con manchas que el doctor le señala. Y el doctor, exasperado, le dice Señor, tiene usted un grave problema de obsesión con el sexo. Entonces el paciente le mira a Tonito y le contesta ¿Yo? Pero si ha sido usted el que se ha pasado todo el rato enseñándome cochinadas. Pues eso, aquí tres cuartas partes de lo mismo. Aquí tenemos a una persona a la que la vida le ha puesto delante una serie completamente normal. No obstante, su mente especialita se ha encargado de hacer verticalización en una niña que se sonroja y se lo comunica al mundo como si eso fuese canon y no algo que ve esta persona y solamente esta persona. Es que literalmente no he podido encontrar un solo comentario que le diese mínimamente la razón ni con las teorías más locas ocurre esto. Pero aquí no acaba la cosa porque también han habido muchas críticas en otra segunda noticia relacionada con esta serie. Veamos el titular. Spy X Family, una Anja Forger de color, recibe críticas en Twitter. ¡Madre mía! Primero sexualización, ahora un tema racial. Yo no doy abasto con tanto. A este paso la protagonista del anime se va a recorrer todos los tópicos progres en un pispás. Twitter es una red social inmensa con una incontable cantidad de artistas listos para conseguir la atención. Suficiente para promocionar su trabajo. Hay tantos artistas que cada uno tiene que buscar un campo en el cual destacar. Uno de ellos es Soul, arroba Soul King Leaves, un artista que convierte a personajes populares de anime en personajes de color. Y recientemente hizo esto con Anja Forger de la franquicia de SPY griega X Family. La publicación no fue bien recibida por parte de la comunidad, especialmente por el hecho de que el whitewashing es generalmente criticado por el hecho de hacer blancos a personajes de color. Pero el blackwashing, que es precisamente lo contrario, es aceptado e incluso aplaudido por estas mismas personas. Bueno, pues esta sería la imagen en cuestión. Y como bien dice el artículo, el motivo del mal recibimiento no es la imagen en sí, sino el doble rasero que hay con estos cambios artísticos de raza. Cuando se pone un personaje blanco como negro, está genial experimentar y ponerse creativo. Ahora bien, como se te ocurra poner un personaje negro como blanco, prepárate para que te caiga encima toda la aguocada acusándote de blanqueamiento y de opresión. Aunque estoy segura de que con la imagen de Anja en alguna parte del mundo, hay algún progre hablando de blackface, porque ya se sabe que nunca están contentos con nada. Esto mismo es lo que han reflejado algunas reacciones al respecto. Dibuja a Nagatoro un tono más claro, la gente se levanta en armas. Dibuja a Anya varios tonos más oscuros, la gente lo aplaude. ¡Ay, el internet! La gente es libre de hacer estas ediciones y no hay nada fundamentalmente malo en ellas. Pero si el race bending está bien en esta dirección, entonces está bien en todas las direcciones. La gente que las hace no puede quejarse de que un personaje negro se convierta en blanco, asiático o lo que sea. Es que estoy totalmente de acuerdo con este comentario, esto es lo que yo siempre digo. La creatividad no tiene que tener límites. Y bueno, ya por último mi favorito, un poquito de humor negro. Esta imagen es falsa, porque si fuera real, el padre no estaría ahí. Por estos comentarios pago el internet. Bueno, bromas aparte. Intentando hacer una lectura positiva de todo esto, sobre todo en la primera noticia, tal vez ahora sea más fácil ver los ridículos que son algunos internautas viendo sexo en absolutamente todo. Porque no nos confundamos, los que se quejan de que X anime oprime a las mujeres, o que X manga es patriarcal, son igual de ridículos que esta persona. La única diferencia es que esos otros al menos saben presentar las cosas un poquito mejor, y con evidencias que al menos nos permiten seguir su hilo de pensamiento. Y en cuanto a la anianeta, ¿qué os voy a decir? Una contradicción más de quienes buscan la igualdad pidiendo hacer cosas que luego les prohíben hacer al resto. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.